Novena San Andrés Bicero Pon la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración Inicial Dios Todopoderoso, tú escogiste al hermano Andrés como apóstol de San José y amigo de los afligidos. Te ofrecemos esta acción de gracias y de alabanza. Ayúdanos a imitar su vida de oración y de servicio, para que podamos compartir con él la alegría de la vida eterna. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viva y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Octavo día Hermano Andrés, amigo de San José, nuestro consuelo en el sufrimiento Fieles a la recomendación del hermano Andrés, vayan a José, nos dirigimos en oración a San José, nuestro consuelo en el sufrimiento. Oración a San José Compasivo San José Tú eres uno con nosotros en nuestra condición humana. Junto a María y a Jesús has experimentado el exilio, el hambre y la violencia. Rehusándote a la venganza, tú elegiste la misericordia. Tu perdón rompe el círculo de la violencia. A través de tu bondad la esperanza de Dios por la humanidad se preserva. La alegría es tuya porque el reino de Dios es tu herencia. Abre nuestras manos compasivas en tiempos de guerra, hambre y exilio. Aléjanos de la mentalidad de ser víctimas y haz que nuestro dolor sea una fuente de crecimiento. Abre nuestros corazones a la palabra que vive dentro de nosotros. Para que nuestras acciones puedan testimoniar nuestro vínculo a la familia de Dios. Y concédenos tu ternura en las cosas que hacemos cada día. Amén. Oración de acción de gracias Dios Todopoderoso, tu siervo Andrés, inspirado por el espíritu de familia de San José, se entregó a ti al quedarse huérfano en su juventud, confiando su vida al plan de tu divina providencia. Te agradecemos y alabamos por el ejemplo de virtud de nuestro hermano Andrés. Te pedimos que permanezcas con todas las familias que luchan para vivir el don de la unidad que sembraste en la familia de Jesús, María y José. Ayuda a todas las familias a superar los conflictos y la división, y así vivir la comunión de amor que compartes con el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Invocaciones a San José Recuerda, oh casticismo esposo de la Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han invocado tu protección implorando tu auxilio, haya sido desamparado. Animado por esta confianza en tu poderosa intercesión, a ti acudo y suplico tu protección. Escúchame humilde oración, oh Padre adoptido del Redentor, y en tu bondad, atiéndeme y respóndeme. Amén. Vayamos en paz para imitar la virtuosa vida del hermano Andrés Besset. Demos gracias a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.